La Salud Empieza Aquí y Telemundo 52 presentan la Feria de la Salud y Bienestar. ¿Sabía usted que las dietas son más efectivas si se combinan con el ejercicio? Una dieta saludable y una vida activa le pueden ayudar a estar en forma y ser más sano. Por eso, asista a la Feria de la Salud el domingo 11 de marzo. Tendremos rutinas de ejercicio y valiosa información. Nos vemos en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Y recuerde, la entrada es gratis. Le invitan. La Salud Empieza Aquí y Telemundo 52. ¡Gracias!